Cada día, el número de usuarios de Internet crece de manera exponencial. Los usuarios de Internet que se tenían en 2008 eran cerca de 1.570 millones de personas. Hoy, hemos crecido más de cuatro veces esa cifra. Las redes sociales han sido dentro de ese mundo el impulso para que nuevos usuarios se conecten, así como la necesidad o el gusto de mantenerse informados. En un evento en la Máxima Casa de Estudios del Estado, el maestro Anselmo Rodríguez Parra aseguró que en el mundo existen 7.000 millones de seres humanos, de los cuales el 53% tienen acceso a Internet. Dentro de este universo, el 42% lo usa para interactuar en las redes sociales, por medio de un celular o de una computadora fija, con un promedio de 8 horas diarias. Tan solo Facebook, luego de alcanzar los 15 años de su fundación, cuenta con 2.200 millones de usuarios en todo el mundo. Ahora, señalan también que existen diferentes tipos de redes, desde las que hablan de temas concretos como mascotas, dietas y salud, hasta plataformas sobre conocimientos científicos y personas dedicadas a una actividad profesional. Médicos especialistas han recomendado a padres de familia incluso que se informen en páginas de salud especializadas, evitando las noticias falsas que circulan todos los días por las redes. Hace unos días, Facebook publicó un artículo para recomendar a usuarios de su plataforma que no se fíen de noticias falsas, en una lista de 10 pasos, como revisar los links, fotografías o encabezados, así como contrastar la noticia con alguna otra fuente. Los jóvenes morelianos señalaron que utilizan las redes entre 2 y 7 horas cada día, entre las más mencionadas, fueron Facebook y WhatsApp, seguidas de Instagram y YouTube. ¿WhatsApp es lo esencial? 6, 7, el Face, como 3 horas, unas 2 o 3 horas. La que siempre es más común, pues WhatsApp, porque es donde me comunico con mis papás y todo. Y ya después, Instagram y Facebook. ¿4 o 5 horas? Instagram y YouTube. Pues unas 5 horas, 6. Messenger, Instagram, Facebook y Netflix. De igual manera, la mayoría aseguró cómo identificar noticias falsas o fake news. Primero debo de checar la fuente, o sea, la fuente si es confiable, ya que si no es confiable, no, o sea, es más que sea falsa. De hecho, me fijo más, incluso cuando quiero buscar como una página que sea en Google Académico, en Google Académico te respaldan todas las páginas. No, casi no, casi no estoy tan metida en eso. Sí, bueno, lo confirmo buscando más información sobre eso mismo. Pues uno luego se da cuenta como con la información que te proporciona, dependiendo de lo que busques. Sí, por ejemplo, en Face la puedes detectar, por ejemplo, por los amigos que tiene o la frecuencia en la que publica. Internet brinda un servicio de posibilidades que, al ser bien utilizadas, pueden dar información y soluciones a cuestiones cotidianas. Sin embargo, el peligro existe, sobre todo al compartir datos personales, los cuales han llevado a riesgos que han puesto en peligro a personas de todo el mundo y todas las edades. El criterio personal es esencial para la interpretación y el impacto de la información que circula en Internet, ya que cualquier publicación en la red es imposible de controlar y restringir su alcance. Se recomienda supervisar a quienes se consideran los más hábiles con aparatos electrónicos, como son la población más joven, vigilando las páginas y la hiperconexión a la que tienen acceso. Para Indirecto Noticias, Arturo Villa Gómez.